El hombre de la ciudad Él era un hombre de la ciudad, le gustaba la ciudad Era, fue durante muchos años un burócrata Y de eso sabía y sobre eso escribía Y las páginas que escribió sobre el asunto son creíbles y admirables Marco que era un hombre atractivo, se sentía el hombre más feo del mundo Se sentía el hombre más feo del mundo Entonces todos sus personajes son feos Y piensan que nadie los puede querer Sea Leonides Arrufad, sea Camilo Canegato, sea de Alberto Pascumo Todos son personajes que se saben diferentes Absolutamente otros Que saben que no los van a querer si es por su aspecto exterior Era un hombre desdichado Desdichado, talentoso Y no admitía, digamos Además yo no conozco mucha gente que hubiera cuestionado el valor de su obra Pero el más mínimo comentario por ahí adverso sobre algún aspecto Lo ponía mal Yo creo que él estuvo muy atado a su producción Es decir, él lo que escribía terminaba siendo para él Un broche que lo mantenía ajustado, que lo mantenía apretado Y que le costaba mucho salir Que Marco era un habitante de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.